El emprendimiento manantial suspendido en el aire lleva soluciones asequibles y prácticas a las comunidades para que puedan suplir sus necesidades de agua a lugares donde no cuentan con el servicio mediante tecnología de atrapanieblas. Actualmente nosotros desarrollamos sistemas atrapanieblas, estos cuentan con una innovación debido a que son tridimensionales, permiten mayor captación de agua por medio de la neblina y también por agua lluvia. La comunidad en la que actualmente estamos impactando es la comunidad de Nuevo Amanecer, ellos han sido capacitados previamente a la instalación de los sistemas y actualmente los sistemas ya se están instalando. Por tal motivo ellos van a tener más capacitaciones, ha sido muy receptiva la comunidad, les ha llamado mucho la atención la incorporación de tecnologías innovadoras debido a que ellos presentan una necesidad la cual nosotros estamos supliendo que es el abastecimiento de agua segura. Mediante el conjunto de atrapanieblas y sistemas de tratamiento, almacenamiento y distribución de agua segura, se impacta a las comunidades. El sistema atrapanieblas lo que realiza es la captación de la neblina, en este caso la humedad relativa. Lo que nosotros hacemos es que se instalan los sistemas atrapanieblas en un lugar estratégico, previamente a un estudio meteorológico de la zona. En este caso el sistema lo que hace es captar las corrientes de aire que están presentes en nuestro medio ambiente y todas las góticas de agua que están presentes en la neblina se acumulan y se almacenan. También el almacenamiento se da por parte del agua lluvia. Un solo sistema atrapaniebla puede proveer agua para una casa de hasta cinco personas.